¡Suscríbete al canal! Con la ruedita del ratón puedes hacerlo, porque si, nada más es darle vuelta a la ruedita ahí, ¿viste? De hecho, hasta se juega la animación, cuando le das vuelta a la ruedita del ratón Pero está inincómodo, voy a hacer ese pedo ¿Por qué? No, no No, no No, no Están subiendo, están subiendo para arriba. Se subió, se fue para arriba. ¿Qué regalas a ti? Me estoy queriendo mi PC cínico de ese. Es que jugar Warzone siempre le digo para disfrutar Warzone chido y como todos sus beneficios competitivos dentro de lo que cabe, es una PC. La meta del PC hace la diferencia. Me empujan, me empujan tres. Abatió uno ahí. Abatió otro. Busco una chocho. ¿Sabes qué te falta? Hacer más el smooth movement. El de ese que es así como que lento. Ya, pero eso lo hace con el anti-dustle. Ajá. Entonces eso no. Qué ganas de ponerle la redita del ratat al pinche mando, güey. No, vale. Están full techo, güey. Que de hecho si venden mandos con roditas ratán, ¿si los has visto? No. ¿No los has visto? Es de... Lo puedes mandar a modificar a donde hacen los scuffs y todo eso. Y si te aparece que pongas este... No sé, le puedes poner una rodita al ratán en la parte donde lo agarras, güey. Aquí si vendría bien el... El mando del... 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 Estoy embullado, güey. Qué pedo. Vamos a ver. Full top, ¿no? No full top. Sí. Sí. Para matar. Está ahí. ¿Qué rollo güero? ¿Cómo eres? La labra de arriba. ¿Me he matado o me he matado? Me he matado. Te subió por tirolín ayer. Aquí arriba. Ajá. Estoy sacando el video. Només. Corre, corre. Un... 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 Tiempo a hacerle voltar. Aquí te vas, gente. Guay, güey. A la verga, pa. Dejate acá. Dejate aquí, ¿no? Aquí arriba. Un... Le cayó el aire a ese güey. Le cayó el aire a ese vato. No, no, no. Vamos a ver la mina de supresión, güey. Quint, quint, quint. La verga, la mina de supresión. Oh, my God. Casco. Y, la matí a adeno, güey. Ahora le pones fotos tuyas de disto. No, ya tiene la foto. Le hidrado, güey. Le pongo la foto de cara sorprendida y ya. Ahí está, miniatura, lista. A la batería. No, no, ya está la batería. No. No. No me dio tiempo ponerme el Steam, güey. El enemigo entrando en el área. Hasta eso no está muy cara, eh. Creo que estaba en... En 53, güey. Una madre de eso. O sea, para lo que trae... 53. O sea, para lo que trae... No está muy cara, eh. Porque traía cosas así bien... Que dices tu... Verde, güey. Esa mamada ya no es la actualización. Esa mamada ya no es la actualización. Esa mamada ya no es la actualización. Es que... Viggy... Estuve viendo precios, güey. Y vale la pena... Y vale la pena mejor la 40-90, güey. Ya para no actualizar. Llego otro, llego otro. Tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra. Si ella hace otro%, tal vez. Tierra, tierra. Estación de su ministro, salí a la lista Yo con la 470 Ya va sobradísima Para 1080 Lo que le acaban de hacer ese vato, chat Sí, pero yo vi una con la 40-90, chat Ahora les voy a mostrar que pinche monstrot es el que vive Ahora les decido que monstrot es el que vive Salvo de drugs, no sé qué poca la lo vive ¿Pero sale el video? ¡Vamos a ver! 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 ¡F corona! ¡Vamos a ver! ¡Narga de él! ¡Vamos a ver! que me falta, que me falta, que me falta me quedé sin balas, me quedé sin balas 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 hey que pasa gente, gracias por haber visto el video espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido te recuerdo que puedes ayudarnos, suscríbete al canal activa la campanita, recuerda que cuando te ayuda haces que mi contenido llegue a más personas y más gente nos conozca de hecho a todas las horas te voy a dejar la clase de la WSP Stringer, unos fusiles o va, es literalmente un fusil pero está en la sección de pistolas de armas secundarias que tienes que utilizar si o si porque estas madres son metabro o sea, matan durísimo, revientan a cercanas distancias demasiado rápido, así que es un arma muy divertida de utilizar, pero antes recuerda seguirnos también en Instagram y TikTok, los links los tienes en la descripción o en el comentario fijado ahora si te dejo la clase, let's go ok paras, primero que nada empezamos con la parte de la boca cañón yo en el gameplay llevo el compensador de Stello SM35 para tener un poquito más de control de retroceso dado que lo vamos a estar utilizando en duales y de cadera, entonces va bastante bien la parte del cañón llevamos el primero que nos da un poquito más de alcance de daño y velocidad de bala en el láser llevamos el cuarto el láser verdant hot que nos da menos dispersión de cadera entonces esto hace que sea más cómodo disparar en la parte de atrás obviamente debemos de llevarlo en duales para que tengamos pues un cargador bastante grande en general y podamos utilizar su máximo potencial porque cada subfusil cada mano trae 32 balas entonces tendría 64 proyectiles en total, entonces es muy muy letal y en la parte del cargador pues obviamente el más grande 32 proyectiles y o si así que esta sería la clase bro esperate sirva nos estamos viendo hasta la próxima adiós let's go